Entonces tenemos a Ragnar con Atenas y a Henry con los Arvernos ¿Quién quieres presentar? Valen Yo a mi amigo peruano, digo chileno No, pero... Digo peruano, pero... Eso, me estás perdiendo Era para hacerte rabiar Chileno pronto, 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 pronto entrará un chileno en la Liga No os preocupes Yo con Henry, yo con Henry, mi amado Henry y sus líneas rectas Entonces los Arvernos, ¿no? Sí, Arvernos Vale, pues adelante Valen Vale Pues Henry nos ha distribuido una primera línea de infantería formada por... Empezando por la izquierda, espadachines selectos, seguido de guerreros con lanza Otro de espadachines selectos, otro de espadachines selectos, un total de tres No, cuatro, porque hay otro más a la derecha, es decir, cuatro unidades de espadachines selectos y uno de lanceros O guerreros con lanza en el frente Madre mía Justo detrás, justo detrás, nos ha puesto en el centro una unidad de leva A la izquierda otro de guerreros con lanza, a la derecha otro de leva Y de proyectiles nos ha distribuido dos unidades, justo inmediatamente detrás de esta segunda línea, de escaramuzadores celtas, o sea jabalinas A la derecha una unidad de guerreros desnudos Justo detrás una cuarta línea, compuesta por dos unidades, una de juramentados Y otra de juramentados, pero del general Detrás del todo, dos unidades de honderos celtas Y ya vamos a por la caballería que tiene, a la izquierda, un poco atrasado, blanco izquierdo Una unidad de caballería ligera Y a la derecha, dos unidades de caballería más, que son caballería pesada Y luego he visto, que me ha resaltado Que tiene, a donde Cristo perdió el gorro Ahí, en la línea roja ya, prácticamente Madre mía, sí, 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 ahora me acabo de dar cuenta, dos cazadores galos Dos cazadores galos ahí metidos, emboscados No sé qué pretenderá Henry con esa maniobra inca Yo creo que esto no se lo espera Esto no se lo espera la teniense Eso, eso es maniobra inca, eh, una emboscada ¡Emboscarda! Emboscarda, y eso es todo por parte de Henry Y bueno, y destacar, obviamente, la perfecta cohesión de las líneas rectas de la línea arverna Como podéis apreciar A modo, a modo habitual Y eso es todo Bueno, pues vamos a ver ahora con Atenas de Ragnar Y nos ha sacado una primera línea de dos honderos y un hondero mercenario de rodas Luego tenemos una línea con cuatro espadachines con coraza Efectivamente Y dos unidades de piqueros Que sí que llevan las picas puestas ¡Olé! O sea, no está en formación, pero tienen las picas ahí esperando Dan miedo, eh, a Ragnar le gustan los piqueros Luego tenemos, pues, por el flanco derecho Una unidad de jabalineros Y detrás una unidad de lanceros con tureo Y un par de unidades de caballería Caballería Tarentina y lanceros Ipeus Que no ven los incas de Henry justo detrás de la colina Que están esperando ahí, ya verás Y del lado izquierdo, del flanco izquierdo Tenemos otra de caballería Tarentina Y el general, que es una de lanceros Ipeus Y eso sería todo, pues, para Atenas Atenas, que vamos a decir, juega más legalmente Sin trama alguna, sin trama alguna No sé, sin cosas escondidas Claro, pero que eso es todo Esto es legal, esto es totalmente legal Bueno, pues vale, cuando estés, le damos Cuando tú me digas Pues ya Muy bien a la vez Efectivamente, se acercan las dos formaciones Mira, aparece otra unidad escondida de los atenienses Era uno más de honderos Se ve que están los arbustos escondidos Uh, tres unidades Cuatro más de atenienses ¿Qué? Tres espadachines ¿Cómo? Uno de jabalinas ¿Cómo? Y uno de tureos Para la izquierda, sí Acaban de aparecer Efectivamente, entonces, tres espadachines Por cada lado Efectivamente, dos jabalineros por cada lado Un lancero con tureo por cada lado también Anda, anda Pues el ateniense también nos Nos ha hecho la trama Nos ha hecho la trama, Ragnar Ojo con los arqueros incas, eh Digo, arvernos Que están ahí moviéndose por la ladera aquella Y ahí va la caballería Y se carga Uh, gran choque de caballería aquí Madre mía Contra la caballería pesada Pero es el general Uf, tener cuidado Están apoyando a los tarentinos Pero Efectivamente, ahí se Intenta retirar El general Pero claro, le persigue la caballería pesada Uf, muchas bajas Sí, están teniendo bastantes bajas Ay, ay, ay Madre mía Cómo se intenta retirar este general Y es peor aún Buah, ¿lo va a perder nada más empezar? Sí, sí Es peor aún Ya que estás, déjalo luchar Pero cuando Lo tienes así de rodeado ¿Ves? Tendrías que dejar Haberlo dejado luchar Aguantar Que lleguen los tureos Y a crearte una brecha O algo Pero el intentar Forzar la huida Cuando tienes dos unidades Encima Lo que hace es Simplemente Levantas la guardia De tus soldados Y les entra Todo Y sí, esa caballería Que pasa ahí Atenidense Que no ve a los arqueros ¿Eh? No, no los ve No los ve Y se le están acercando Bueno Manda ahora jabalineros Atenas Que ha perdido A su general Ahí vemos Esa caballería Pesada también Arberna Que está cayendo Bajo los proyectiles Atenienses Va a intentar Una última Carga Heroica Nada, cayó Hay que tener cuidado Con el fuego Amigo Ojo Crossar Vernos Tienen poca caballería Algo que le gusta mucho A Seti El fuego Amigo Vale Atenidense ha movido Ahí dos unidades Está barato Está barato El VIP Palefox Ha subido un poco Con la inflación Pero Uf Y ese proyectil Ateniense Ahí dándole A los espadachines Aunque están Absorbiendo bien El daño Pero Ojo 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 Y aquí ¿Qué pasa? Pues ya no hay Caballería Arberna No, ya no hay Caballería Arberna Atenas Coge El flanco Izquierdo Pero lo ha pagado Con el precio De su general Va por la Tarentina Pero No No, no Está la Tarentina Ahí disparando A la caería Pesada Ahí haciendo Sus kills Y la otra Que ha movido Por la derecha Está atacando Ya también A la caballería Ligera Que va a reforzar A la pesada Uf, uf Mira el bloque Arberna Que se avanza Esa caería Que intenta Perseguir a la Tarentina No sé si yo Si es buena Idea Y ahí tenemos A unos lanceros Y peus Que están detrás Y van a cargar Contra los honderos Feltas Y los pillan De espaldas Una masacre Una masacre Uf, que buena Muy buena Se le desmorona Muy bien jugado Va a reforzar Va a reforzar ahora La caballería Ligera Pero ahora Los moverá Los ipeus Uy, le vienen Los lanceros La leva Si, si Tienen que retirar Esos ipeus Rápidamente Si no Se lo van a cazar Uf Y entonces No le habrá salido Rentable Perder un ipeus Contra un hondero Ojo, eh La frontline Que va Efectivamente Ahí vienen Ahí vienen Los espadachines Si, si Ha desgastado Bastante La línea Con sus proyectiles Luego Con la descarga De jabalinas De los espadachines Con coraza Uy, que destreza Y aquí ya se ha empablado El combate Ojo a ver las picas Como las resuelven, eh Uf, uf Las picas Mira, mira Como vienen ahí Las picas Atenienses Que es que Estaba fucuseando El centro Lo que no me puedo creer Es que aún queden Diez minutos De esta batalla Si, si, si Uf Esa caballería Aquí Lo Y aún no habíamos visto Son libertos Son libertos Se han ido Contra los sonderos No, jabalineros Joder Sí, escramuzadores Uf Y vienen los tureos Por detrás Uy Ahí están Los arqueros Han llegado Han llegado Detrás Los arqueros Ostras No los ha visto Les va a cazar A todos los proyectiles Ah, no Está disparando La retaguardia La infantería De los tureos De la derecha Uf Mira, mira, mira Mira esos arqueros Ahí disparándole En la espalda Sí, sí, sí Y se ha colado Un grupo de caballero Ligera Que acaba de cargar Contra los sonderos Anteniense Está en la línea Claro, es que han traído Las picas Las picas duelen Duelen, duelen Y se ha colado 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 Sí, los mantienen A raya Los mantienen A raya Va a tanto Hay que decir Sí, sí, sí El centro Está cayendo Los arqueros No están pudiendo Hacer frente A los Cobraza En cuanto a la zona Más del lado Flanco derecho La haya asegurado Atenas Pude embolsar A la derecha Fíjate como caen Los sonderos rodanos Que ya han visto A los cazadores galos Sí, sí Pero ya demasiado tarde Ahí ya llevan un tiempo Los cazadores Haciendo Uf Mira, mira, mira Sí, sí Mira, mira Como les está disparando ahí Pero bueno Creo que Atenas está teniendo La ventaja En la front line Sí Totalmente Efectivamente Al tener disciplina Como podemos ver aquí Bueno Es que no se queda Pero Hace que no Le afecte La muerte del general Correcto Fijaos los piqueros Como contienen Oh, en menor medida Rodean, eh Uf Pero es que ahí Vale Aquí ya han entrado En combate Los juramentados Y aquí ya es Otra cosa Ojo, eh El juramentado Nos mueve el pavo Uf Ah, eh Tenemos unos cazadores galos Que han pillado bastante Ah, vale Porque está todo el proyectil Ahí ateniense Sentándose ahí En los cazadores Bueno, el centro Ya casi puede decirse Que es ateniense Sí Lo es Sí, sí El centro ya es ateniense Sí, sí La front line Han hecho un gran trabajo Ahí llevando esas dos picas No está nada mal Bueno, de este lado Tenemos a los juramentados Claro que están luchando Muy bien Está ganando Ragnar Typhox Sí, pues de momento Lleva la ventaja Ragnar Atenas Aún así Ojo a los arvernos Que les queda ahí Dos unidades De infantería pesada Hombre Los juramentados Van a hacer Lo suyo Eso está claro Pero bueno Si se encuentran ellos Los dos solos No van a parar A hacer tampoco Gran cosa Atenas ya tiene Bastantes más unidades La verdad Y aún le queda Tres de proyectil ahí Los tendría que estirar O hacerles disparar Justamente Que están ahí Parados Estirarlos y disparar Estamos tomando Tropos ¡Vadios! ¡Muva! ¡Vadios! ¡Katu Slaugu! Están cargando Están cargando Los espadachines Contra los honderos Sí Y ahí están Ahí tenemos Dos espadachines Contra el general Aguantándoles ahí Ahí tenemos Ese general ahí Contra los lanceros Con Tureo Ahí están Los espadachines Con coraza Que van a cargar Por detrás Vamos a unidad de fiqueros Hoy van los juramentados ¿Eh? Madre mía Los juramentados No me digas Que se han sacado De encima Ah no Porque estos se han ocupado De estas dos unidades Detrás Los juramentados Que se retiran Efectivamente No quieren afrontar A los piqueros Mira, mira, mira Esos espadachines selectos Ahí Madre mía Está ahí Aislándolo Quedan 50 escogidos O menos No me digas Que los piqueros Han huido Efectivamente Ha hecho huir A los piqueros Es que la moral Es baja Los piqueros con coraza Tal vez Se hubieran comportado Uf Ahí los Tureos Se han Han huido Entonces ya Los juramentados Se pueden girar Para ocuparse De la unidad De espadachines Con coraza Y uy Pues esto Ahora El proyectil Anteñense Le está disparando Al general Y creo que eso Va a ser clave Ahí vuelve Una unidad De guerreros Con lanza Casi llena Casi completa 152 hombres Tenemos a esos Espadachines selectos Que están haciendo Un gran trabajo Pero ya viene La otra unidad De picas Es verdad Tenían dos Los atenienses ¿Dos o tres? Dos creo Otro ¿Dos o tres? ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Encuentro Los lanceros ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Voy aquí! Ahí van Mira Esos espadachines selectos Que cargan detrás Eh Pues esto Aún no está acabado Eh Aún no está acabado El general Ahí aguantando bien Sí, sí Tres minutos y medio Otra batalla Que va a acabar De modo Pírrico No Lo siguiente La verdad No queda nadie Aquí en línea De muertos Se nota que Ambos jugadores Quieren la victoria Eh Lo están dando todo Hombre 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 Lo están dando todo Mira, mira Esa unidad de espadachines Con coraza Que puede huir Para Atenas Y ahí vuelven a cargar Al general Mira el general No El general que se va No interceptan Pero es que no quiere cargar Contra las picas Y mira Uh Esos espadachines Que han Huido Pero ahí los arqueros También Entonces ya el proyectil Ateniense ¿Qué va a hacer? Sí Se tendría que dedicar A quitarse a este De encima Los juramentados Están haciendo aquí Un gran trabajo Si los deja Los van a ganar Ahí están los piqueros Los piqueros Que han Sido cogidos En sándwich Y uh Pueden huir Pueden huir Esa unidad de espadachines Selectos Ah Y que huyen Los espadachines Selectos Huyen Uh Y los piqueros También huyen Todo parecía ganado Para Atenas Madre mía Ahí los honderos Que se han chocado Contra los juramentados Que lo tienen Bastante mal Los honderos Que pueden huir Ahora Ahí esta unidad De espadachines Con coraza Contra una unidad De juramentados Una de guerreros Con lanza Y unos honderos Celtas La moral Están por los suelos Y la barra Vuelve Hacia el medio Efectivamente Y esto No está Acabado Señoras y señores A peligro Cuidadín Cuidadín Osea Yo Por un momento Si que veía La victoria Atenince De manera Bastante Clara Pero Si no se puede No se puede No pero ahí Mira Ya está Ya está Si huyen Estos espadachines Con coraza Ya lo tiene Ya lo tiene Los arvernos Y va a acabar Esto en 45 segundos Y ahí están Huyendo El otro Proyectil Eso espadachines Con coraza Ahí aguantando Pero La barra Ya está A favor De los arvernos La barra A favor De los arvernos Los arvernos Que han cogido Ventaja Ya Y yo creo Que ya Les sería Bastante difícil Perder Si Ya Nada 8 7 segundos 6 segundos Efectivamente Como los arvernos Vuelven a coger La ventaja Pero esto se acaba Ahora Ahora mismo Si que ha sido pírrica Si Y tanto Y esto se debe A un corte de luz Que no habían pasado Los 20 minutos Pero bueno No pasa nada No se ha acabado Del todo Pero Vamos a conceder La victoria pírrica A los arvernos Porque al final Le han dado la vuelta La verdad Y no creo que La unidad que quedaba De espadachines con coraza Le podía A los dos juramentados Más A la otra de lanceros No 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 Entonces Vamos a tener Una victoria pírrica Para los arvernos Muy bien Muy bien Hombre Es victoria pírrica Si lo pone ahí Victoria pírrica Entonces Henry Nos había despegado 2.720 Y ha perdido 2.195 Y Ragnar Ha perdido 2.640 Ha desplegado 2.640 Y ha perdido 1.876 Cabe destacar Delgado de los arvernos Los juramentados Que gran trabajo Han hecho 347 Creo que serás Quien más Ha matado De toda la léspeda Si, si Bastante Esquil se ha llevado Esa unidad Si Tenemos Luego La caería Celta Que tampoco Ha podido hacer Gran cosa Los arqueros Pues mira Lo tonto 94 133 kills No está nada mal Los escaramufladores También No está nada mal El hondero También El otro Pues me imagino Que será un hondero Que le habrán cazado O que le habrán Hecho focus El proyectil Ateniense El otro El otro juramentado 176 Que no está nada mal Luego tenemos Bueno Tenemos un poco de todo Aquí en los espadachines selectos Con el mejor A 137 Luego tenemos aquí Uff Guerreros con lanza Tenemos uno a 6 Y otro a 248 Con más de mitad de la vida Pero bueno Y a unos libertos de leva Con 114 Cuidadín Porque esta unidad Es muy muy barata Del lado de Atenas Bueno Hay una unidad de Ipeus Que ha hecho bastante La verdad 128 El proyectil Ateniense Ha sido clave Incluso los espadachines Con coraza Mira 270 212 157 Incluso los piqueros Y es que la cosa es esa A un momento dado La victoria yo Se la daba A Atenas Y Henry aquí Con los albernos Le ha dado muy Bien la vuelta Con sus juramentados Pedazo de unidad Hay que decir también Muy buenos Si si Estoy Wow Muy muy buenos Hay que decirlo Y entonces tenemos Una victoria pírrica Para Henry